Pero, por el problema tan grave de seguridad que se veía en el municipio, había que tomar esas medidas. Y que bueno, fue algo claramente platicado, que finalmente se dio. Pero también hay que recalcar algo, o sea, y aquí viene lo interesante de la coyuntura de lo que es la economía y la seguridad. Un lugar en donde la economía fluye bien, pues también tiene la otra parte que es la delincuencia. Pero cuando en un lugar fluye bien la economía y de repente se estanca, se va para abajo, la delincuencia surge aún más porque los que están acostumbrados a tener X cantidad de dinero, las luchas ya no la tienen. La economía decrece por las cuestiones petroleras que están más allá del alcance de lo que se pueda hacer por cuestiones de globalización. Si decrece, la delincuencia va a subir y va a subir y va a llegar a un momento que va a ser irrefrenable.